Ahí tenéis una israelita de verdad en que no hay engaño. Hoy la iglesia celebra la fiesta del apóstol San Bartolomé. En el evangelio aparece como Natanael y de hecho cuando se conocen por primera vez Jesús le hace una alabanza. Ahí tenéis una israelita de verdad en que no hay engaño porque a nuestro señor le gusta muchísimo la humildad. Decía Teresa de Jesús que la humildad es vivir en la verdad y como Jesús es la verdad toda persona que vive en la verdad es una persona humilde y la hermana gemela de la humildad es la sinceridad. ¿Quién es sincera? La persona que no tiene que fingir. ¿Quién es sincera? La persona que no se pone máscaras. ¿Quién es sincera? La persona que no tiene por qué inventarse, ocultar, porque su vida pretende que sea y que pues tal y como es y de hecho si el decir la verdad me va a suponer que me regañan o que me dicen o que me juzgan pues no le importa el juicio de los demás porque vivir en la verdad es lo único que Dios nos pide. Claro y ahí tenemos que preguntarnos también nosotros si no somos un poco maquilladores. La palabra sincera viene de sinecera. Cuando se rompía una estatua, una escultura, se daba un golpe, se le ponía un poquito de cera, cuando endurecía se pintaba y parecía que no había pasado nada, que no se había roto nunca. Y es verdad que la figura a lo mejor podía estar pues seriamente rota. Nosotros somos sinceros primero con Dios. A Dios no le podemos engañar y cuando uno habla con Dios dice Señor tú conoces mi vida, conoces mis debilidades. Pues claro, las sinceridades con Dios y esa sinceridad sobre todo con Dios se vive en el sacramento de la confesión, de la penitencia. Cuando yo me voy a confesar no voy a maquillar o voy a ocultar o voy a contar así como por encima sino cuento las cosas con sentidez, con normalidad. Esto y esto y esto y ya está y ¿quién me juzgas? Dios. Y Dios ya lo sabe. El sacerdote se va a olvidar los dos minutos. Esa sinceridad primero, el sacramento de la penitencia. Sinceridad con los demás, sobre todo con los que me aman. Es verdad que a lo mejor no tenemos que ir contando a todo el mundo en nuestra vida. Esa gente que ha perdido el pudor y cuenta su intimidad al primero que se encuentra es un horror y es una vergüenza. Eso no es ser sincero, es ser un poco imprudente e insensato. Pero los que me quieren tienen derecho a conocerme. Como yo también tengo derecho a conocer a los que quiero. Y a la medida en que ellos me dan su intimidad yo le puedo dar también la mía. Sinceridad por tanto con la familia, sinceridad con los amigos y sinceridad también básica con las personas con las que interactúo habitualmente. Pero también y por último, sinceridad conmigo mismo. Hay gente que vive engañada. Hay gente que vive pensándose que yo soy porque yo voy a hacer. Cuando me suceda esto entonces lo voy a arreglar. Y están engañándote constantemente pensando que toda su vida va a ser distinta cuando suceda algo, cuando pase no sé qué, cuando esta persona cambie, cuando dices no te engañes. Vive en la verdad. Vive en la verdad y no pongas en el futuro cuestiones que si no las resolves ahora no se van a resolver nunca. Aprende a ser sincero contigo mismo. Vive aunque te cueste la sinceridad con los demás pero sobre todo que no haya engaño en ti en tu relación con Dios.